¿Qué es la información que tengo de la institución de derechos humanos? Batallón 14. ¿Sigue las tareas? Como corresponde. Nosotros en eso somos auxiliares de la justicia, lo hacemos porque lo manda la ley y porque nuestra convicción dice qué es lo que queremos hacer. Usted sabe que con la ley vigente, que tiene bastante joven la ley, todo lo que es la información, la investigación pasó a la institución nacional de derechos humanos. Yo he charlado con integrantes de la presidenta y con integrantes de la institución, son los que reciben la información. En el caso de que nosotros la tuviéramos hasta hace cuatro días que asumimos, no hemos recibido nada en estos cuatro días. Si la recibieramos, inmediatamente la pondríamos a consideración.